Ahora llega la primera intervención de Melisa Barrera en su coreografía Agrupay. Melisa Barrera, baila. ¡Gracias! Ceremonal sex, droppin' in sweat, I'm losing my breath. Do what I've found, it's about to go down, I want it right now. Walking through the fire, please don't let me go. Take me to the river, I need you to love. I'm burning up, come, pump me up, come in, pump me up. I got the matches, you got the gasoline. Lay up the floor like it's village, the way we're movin' by the end of the sun. They're gonna have to pull the fire, the fire, the Lord. Ceremonal sex, droppin' in sweat, I'm losing my breath. Do what I've found with the burn up, turn out for what? Turn up, nothing musts ain't learn enough, back in the day you stand with a burn cup. Ceremonal sex, droppin' in sweat, I'm losing my breath, I'm losing my breath, I'm losing my breath, I'm losing my breath. I'm burning up. Melisa Barrera en el escenario de Baila si Fueres. Tengo un recado porque nos acabamos de enterar de algo en producción. Y es que Melisa antes de que arrancara el programa, se enteró por ahí, alguien le dijo que ella ya sabía quién iba a ganar en la noche. ¿Qué piensan ustedes de esto, maestra Ema? Pues yo creo que si ya sabía, pues no sé qué estás haciendo aquí. Yo no compito, ¿no? Yo digo, si ya sé yo que aquí hay mano negra, hay una nada más, pero realmente dos. Pero con una pones la paleta, maestra, si es una. Pues finalmente yo digo que si ya sabe, pues entonces ya para qué, ¿no? Yo pienso que de todas maneras yo vengo aquí a divertirme, a bailar y a compartir el esfuerzo que hacemos toda la semana con el público y con la gente en sus casas. Creo que cada quien hacemos lo mejor posible para que puedan ustedes aprender, ir mejor, ¿sí? Y pues la verdad, si lo hiciste y si hiciste ese comentario, pues yo creo que tienes muy poca seguridad. Y es una lástima porque eres un muy buen elemento, eres un buen talento. Te puedo decir que de mi voto jamás dudes porque te voy a dar el que yo crea que te mereces dependiendo del talento que hayas hecho ahí y lo que los demás hayan hecho. Quiero que se veas eso. Detrás de esta mesa, si hay algo, es justicia. Nunca dudes de eso porque si hay tres personas que son justas en esta competencia somos nosotros y nunca vamos a permitir que nadie nos diga qué opinar. Así que estás en una competencia limpia. Y dicho esto, ¿qué les parece si vamos con la opinión de este baile con Emma Pulido? Bien, no sé cómo calificarlo y más con esta intervención. La verdad es que no sé cómo calificarlo, ¿sí? No hay nada que comunique ni los niños con ellos ni ellos con los niños. Toda esa energía, a veces dos cantantes o un cantante nos llena a todos y nos llega la emoción. Y aquí son muchos niños, es una pareja de baile, pero no pasa más. Tienen que haber miradas entre ustedes y los niños para que se contagien de eso y que no solo digan, ok, los pasos salieron bien, estuvo limpio, estuvo bonito, pero no hubo la misma alegría. Y de repente para nosotros es difícil porque empezamos a platicar de mira la energía de ese niño y mira qué es lo que está haciendo. Y se nos olvidó en quién teníamos que poner los ojos porque no hubo esa interacción. Creo que eso falta un poco. O sea, eso fue lo que nos faltó, ese picante, ese sabor, ¿no? Hora de votar. Ailid Mujica. 6.5. Calimba. 7 de calificación. 6.5. Estas son las calificaciones del jurado, pero ¿qué calificación le da a Melisa a la familia Kennedy? Vamos con ellos. No te preocupes, échale ganas. Yo estoy contigo, mi amor, no te preocupes. El señor Kennedy te quiere mucho, tú quieres al señor Kennedy. Yo también te quiero mucho, mi amor. Perfecto, pues ahí está la familia Kennedy. Y más adelante mire nada más el reto que veremos en esta pista de baile. Toca la verdadera tortura china. Me toca telas. Es un número muy riesgoso, la verdad. Hasta las corpas, hasta las corpas. Me estreso mucho en los ensayos porque soy bien intensa y bien estresada, sí. Pero ya a la hora de la hora, ya no queda más que disfrutar. Porque ya estás ahí y tienes una oportunidad para hacerlo bien. ¡Cállate! ¡Me cargo! ¡No puedo! Yo soy Melisa Barrera y voy por los 100 mil en la gala a volar. ¡Melisa Barrera con esta danza aérea! ¡Melisa, baila! ¡Muy bien! ¡Qué alegra! Que no quieres lastimarme Ajá Bien, Que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir Que yo era algo especial Antes de que con tu suerte Te quitarás el frío de mi soledad Antes de robarme un beso Y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Dices que me daña ahora Que ahora estoy en tiempo que puedo escapar Que vas a soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho De tomarte a pecho Quieres no salvar No puedes hacernos daño Y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Dices que me doy ahora Que aún estoy en tiempo que puedo escapar Que vas a soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho De tomarte a pecho Quieres no salvar No puedes hacernos daño Y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme No querías Me encantó Me encantó Porque te vi sufrir Te vi interpretar la canción ¿Sabes una cosa Melisa? Para poder tener un crecimiento En todos los sentidos Nos tienen que llevar al límite ¿Y sabes por qué? Porque creo que de alguna manera Has dejado ir la presión De toda esta competencia De todo lo que impone esta pista Y las excusas que el ser humano Se pone para justificar Cuando no triunfa Y quiero felicitarte Porque aquí esta noche Con este número He visto una triunfadora De verdad que te felicito ¡Felicidades! 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 Estoy enonadado Estoy emocionado Y los felicito Porque sé que es Esto es de las cosas Que no me atrevo a hacer Hasta que no me subo Porque no Es muy difícil De verdad es muy difícil Y ustedes lo hicieron ver Lindo y fácil Y no sé si lo habías hecho antes Pero aprenderlo en unos días De verdad no tiene idea Que mérito Que mérito lleva ¡Felicidades! 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 Muchas gracias Sí, la verdad Estábamos los dos Muy nerviosos Sí, es un número Muy difícil Que Que En los ensayos No nos salía Y no nos salía Y no nos salía A mí en lo personal No me gustó No me gustó En principio Siempre estuve como afligida Porque no sé Es más Pensé que era como accidente Lo que tenía Porque fue así como Como que la vi tan preocupada Por hacer sus amarres Y los cambios Y las transiciones Que para mí son muy importantes Las transiciones Sí ¿Es en serio que no le gustó? Se pierde completamente La línea Maestra Pero una transición A cinco metros de altura Cuando lo único Que te está sujetando Es el tobillo X, lo que sea Yo estoy dando Mi punto de vista Porque no sé A lo mejor Porque soy muy exigente Pero a mí No me gustó Pues dicho eso Tenemos que ver Las calificaciones Seis punto cinco Por parte de la maestra Emma Ocho Calimba Ocho también de Calimba Familia Kennedy ¿Cómo vieron ustedes A Melissa Volar por los aires? ¡Melissa! 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 Es el voto oculto Recuerden El de la familia Kennedy Y están listos Para ver a nuestro Siguiente sentenciado Que lucha por su plaza Javier King K K K 4 K K K ¡Suscríbete al canal!